favorito pagando 60 pesos antonberg también pagando 60 70 epiglory pagando 200 pesos papi pagando 100 rey king king creen que la verdad 16 por 1 pagando 340 mínimo último candidato sólo está fuera de posición el fa piano boy la banca de segunda la domina también monarca tarde soleada por el área del hipódromo quinto centenario va a montar carlos de león a antonberg ocho en cinco pagando 52 ahora monarca se mantiene de favorito 70 pesos epiglory 70 también antonberg entró fa piano boy falta que monte su guinete el aprendiz edickson de la cruz montoya preparados para la salida 1200 metros de la distancia listo si están en competencia a los participantes de monarca tomando el control del evento afuera glenze thriller se coloca en el segundo lugar adelante adentro antonberg colocándose en el tercer puesto para la cuarta posición están luchando breaking change y epiglory el último para fa piano boy monarca al pasar el poste de los 800 metros domina por tres cuartos de cuerpo glenze thriller lo ataca por fuera mientras breaking change adelante desde el tercero monarca domina por el pescueso breaking change para la segunda posición avanzan juntos por fuera fa piano boy también epiglory monarca siguen dominando ahora breaking change para la segunda posición avanzan epiglory y fa piano boy monarca adentro queda en el cuarto lugar en la recta final ataca en el centro epiglory adentro breaking change y afuera fa piano boy sigue al frente ahora el empleado epiglory dominando por tres cuartos de cuerpo breaking change para el segundo fa piano boy está tercero epiglory amplia ventaja cuerpo y medio epiglory por cuerpo y medio breaking change llega segundo fa piano boy tercero monarca queda cuarto la quinta posición para antonberg el último lugar para el reynze thriller bueno gran victoria abriendo el cartel de hoy para epiglory el pupilo del establo doña bella entrenado por germán león y en la silla el muchacho ya está buscando su nivel se está arranqueando el bravo es merlin justo qué clase de monta acaba de dar este muchacho en epiglory para llevarlo a la meta en el primer lugar tiempo cronometrado para la distancia de 1200 metros guau esto no siempre sucede ángel luis pero tal como lo destacamos en nuestros análisis 113 un quinto por ahí estaba lo que yo esperaba de epiglory y cumplió con su cometido este en la banca de primera cerró como el segundo candidato segundo candidato en proporción de dos por uno tendrá pago mínimo de 60 pesos cuando el evento se declare oficial el pupilo del doña bella germán león en los entrenamientos y el bravo es merlin justo en la silla epiglory se lleva la primera en el hipódromo quinto centenario así es una monta sensacional del aprendiz es merlin justo que vemos el orden extraoficial por pantalla primero el número 4 epiglory segundo el 5 breaking chains en buena carrera tercero para el número 2 para piano boy cuarto quedó el número 3 monarca que cerró como favorito en la banca de primera